Mi compadre jamás me traicionaría por una mujer. Cállate, bestia, que por tu culpa, mi hermano, soltero maduro, ya completa la frase. Él necesita formar una familia, necesita tener hijos. Uy, aquí nadie está libre de escándalos. ¿Qué es esto? Eres mala, ¿no? ¿Lo reconoces? ¿Qué es tu hermano? Yo te pasé esta foto para que tú te ríeras un rato, graciosita eres, ¿no? ¿Y qué? ¿La pegaste en todo el barrio? Yo no fui, ¿de verdad crees que soy capaz? ¿Qué mamá va a ser entonces? A ver, dime quién. Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Por qué hiciste eso? Acerca de...